Sí, señoras y señores, estamos acá al frente de Manco Center, específicamente donde ya va a empezar la Vuelta Varina. Aquí ya se están realmente acomodando o arreglando cómo va a salir desde acá. Vemos acá de verdad todos los equipos organizados, ya algunos vehículos se están quitando acá, porque ya faltan solamente minutos, señoras y señores, minutos para arranque lo que es la Vuelta Varina 2022. ¡Gracias!